antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola qué tal amigos del canal juega pepito en esta ocasión estaremos nuevo vídeo les voy a mostrar dos formas de solucionar un error muy frecuente en el editor de vídeo llamado filmora yo para editar uso adobe premiere pero también uso mucho filmora ya que es un editor bastante ligero no consume muchos recursos y tiene muy buenas opciones para edición de audio y vídeo y más si están utilizando la nueva versión filmora 9 en mi caso me salió un error que se llama bug splat no encontraba porque me salía este error pero utilicé dos formas de corregir este error aunque les voy a recomendar más la segunda opción en lugar de la primera ya que en la primera vamos a tener que hacer cosillas que también a muchos no les ha funcionado pero algunos otros sí la primera de las dos formas para corregir este error vámonos al administrador de dispositivos aquí en el buscador de windows le pueden poner esa opción para encontrar el administrador de dispositivos vamos a seleccionar la opción de adaptadores de pantalla como pueden ver aquí me aparecen las dos gráficas que tengo en esta pc uso radeon 7 y tengo una nvidia geforce gt 1030 una de las soluciones que en lo personal no me gusta mucho a mí pero les puede funcionar pues he visto que algunos otros si les ha funcionado es seleccionan esta otra que tienen radeon le dan clic al botón derecho de su mouse propiedades clic en controlador y le dan clic donde dice deshabilitar dispositivo esa es una de las opciones que muchos utilizan para solucionar ese error en filmora la pueden ustedes utilizar y si les funciona pues estaría genial a mí en mi caso yo hice esa opción y no me funcionó pero como les comento a mucha gente si le puede funcionar recuerden cada pc es un mundo entonces una pc difiere de la otra no necesariamente una sola solución va a ser la general para todas pero les muestro esta opción por si les funciona a ustedes pueden hacerlo en el caso que tengan dos gráficas en su pc la de los gráficos integrados o una gráfica dedicada yo en este caso lo hice en radeon r7 deshabilitar dispositivo pero si no les funciona tomen la otra tarjeta que tienen en esta video geforce puede ser una 1030 una 1050 una 1660 depende de su caso de igual manera le dan clic en propiedades controlador y le dan clic aquí donde dice deshabilitar dispositivo y después le dan aceptar después de ello abren filmora y prueban a ver si se eliminó este error bug splat esperemos que sí pero también les voy a mostrar otra opción para solucionar este error que es el que a mí me funcionó y en mi punto de vista tiene más razón de ser ese error ya que es un problema de compatibilidad o un problema con los gráficos de nuestra pc vamos a abrir filmora y ya que tienen abierto su programa le dan clic en archivo clic en ajustes y aquí puede estar el error a este detalle aquí en estas opciones pueden encontrar una que dice gpu tiene esta casilla habilitada esta es una de las principales causas por las que a mí me salía ese maldito error y lo que hice para que se eliminara ese error fue desmarcar esta casilla o quitarle esta palomita como lo quieran llamar quiten lo que no esté marcado nada y le dan clic en aceptar y prueban nuevamente para abrir su filmora y ver si esta opción le solucionó el problema como les comento esta segunda forma de corregir este detalle fue la que a mí me funcionó y más porque no me agrada mucho eso de andar deshabilitando controladores o dispositivos que tengamos instalados en nuestra pc pero como les comento cualquiera de esas dos opciones la pueden probar el chiste es que se elimine ese error y podamos utilizar filmora sin ningún problema por supuesto que hay más opciones para corregir este detalle pero estas dos son las más utilizadas espero que les sirva este pequeño tutorial si les gustó este vídeo ya saben que pueden darle manita arriba o like compártanlo suscribanse al canal suscribirse es totalmente gratis síganme en mis redes sociales de facebook twitter e instagram como juega pepito nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto